Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Víctor Manuel Toledo, visitó Temacapulín y aseguró que el acuerdo para impulsar el zapotillo entre gobernadores de Jalisco y Guanajuato es solo uno más. Tras escuchar a los habitantes y voceros de Salvemos Temaca, advirtió que los argumentos apuntan a que el proyecto es inviable. El vocero de Salvemos Temaca, Gabriel Pérez, fue de los primeros en señalar la historia que tienen los habitantes de resistencia al proyecto, que pretende sacar agua de Río Verde y abastecer a Jalisco y León. La promesa del secretario fue realizar foros incluyendo al propio presidente de México, Andrés Manuel López Orador. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo señaló que se ha detectado mucha filtración de información por parte de policías municipales a organizaciones delictivas, por lo que es necesario castigar estas acciones. Por ello, pidió a los diputados locales que se aprobara en el menor tiempo posible la iniciativa presentada para tipificar y castigar con prisión este delito, lo cual está próximo a realizarse. El mandatario evitó detallar en qué municipios se ha detectado esta problemática, pues dijo es un tema que tiene ya la Fiscalía General. Por su parte, la comisionada de Seguridad en Guanajuato, Sofía Huet López, eximió de esta práctica a los elementos estatales. La comisionada de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana en Guanajuato, Sofía Huet López, afirmó que la tortura no es un foco rojo en el Estado. Al ser cuestionada sobre la ocurrencia de casos y la posibilidad de revisar los protocolos, la funcionaria estatal sostuvo que estos no son modificables, al estar definidos desde la ley. En cambio, pidió a los reporteros que revisen las recomendaciones de derechos humanos, donde afirmó que se han tenido disminuciones muy importantes año con año. Cuestionada sobre la posibilidad de revisar los protocolos para evitar actos de brutalidad policial o tortura, Sofía Huet afirmó que los casos están consignados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes hacen las recomendaciones aplicables, pero no las de cambiar o inventar protocolos. ¿Cuál es la prisa? Bájala a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Recuerda que los detalles de estas y otras notas los tienes en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. Mañana llega mi compañera Carmen Martínez con más información.